Mi primera vez jugando multi y bueno no sucede del todo mejor, van a ver unas partidas muy bonitas y al final van a ver pues lo mejor que si no se grabó porque tuve fallas técnicas con la grabación entonces pues había muchas partidas donde me hice MVP, muchas buenas jugadas entonces ahí por de ojo voy a dejarlas y a ver si se dan cuenta de las jugadas y si se puede ver un poquito, pero mientras tanto los dejo con la partida y espero que les guste no, me vio el de Ranked, ese si tiene el skin, el poder de la skin, le está dando poder sale alguien por acá, yo le confío, confío, sale alguien por acá, no sale nadie el poder de la skin, el poder de la skin luego no sale alguien por aquí, no dice no colega, man, pon que su sports no, no, el poder de la skin, el poder de la skin, el appreciation Aguantamos los 3 segundos, aunque sea para que no sea Subió para acá, ¿no? No, amigo, es que tardó mucho en picotear, ¿no? Le fallé a mi México ¿Pero por qué no recarga? Vamos al área ¡Personal enemigo! ¡Enemigos dentro del aire! ¡Toma! No, me mató ¡Cubre enemigos! ¡Cubran! ¡Cubran! ¡Nos van a cortar la racha! No, es que decimos que un cartel de la racha ¡Personal enemigo! ¡Dentro del perímetro! ¡Concimando el próximo punto caliente! ¡Atención! ¡Atención! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Farmemos puntos! ¡Atención actualizada! ¡Capturemos el punto caliente! ¡Vamos al punto caliente! ¡Atención actualizada! 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 Me jodas que vamos a ganar Hasta acá la voy a llevar yo Porque es que igual no plantan Colócala, colócala Oh Oh hermano, le hubiera hecho fin Pon 5, pon 5 Oh, toma Ay Baja ma, perna Oh GG, son nomás ganamos Pon 5, por favor Toma Fuck Toma Los Maipers más vivos que nunca Toma, no, ahí sí Otra vez Una bala, un enemigo El otro también es Soy malísimo Por fin Recompensa de rango 5 La sniper se quitó de la sniper Estaban jugando, amigo Mis compañeros la jugaron súper bien Qué bien En un spot estaban agarrón Remonté, 10 kills Era una buena Qué traen Con una 18 segundos Tipo La jugó como tenían que jugarla Alguien tenía la bomba Y si seguimos así Podemos ganar Que perra Fue de carrilera Oh, es el del victor, amigo La de ranked blanco Y el El de negro Fua No, pues es el El Ay, güey 5 segundos El güey no pegó Ninguno Yo creo que ese se había quedado parado Estaba dando Las provocativas Mira, es que tiene No mames No mames Güey Qué Qué Estaban haciendo nada El que plantaba Estar ahí Campe ¿Qué pasa? Me ayuda a este... ¡Qué mierda! Mira, mira, mira Ay, yo... ¡Qué buena! Sí, nos tienen que subir 100%, sí Tres puntos Nos estamos robando 10 kills Drascopsito Fácil Cuando me apuntan... Ah, ese ya es difícil Y la bomba nadie... Güey... Literal, mi equipo Aquí... En la otra Esas mierdas Caramelos también, ¿eh? Soy rango 4 El... Es líquido O sea, creo que ese... Se hizo también cosas Tampoco tan... Nada más Porque han visto que todo esto es más... Es... Más... Primeras partidas Y creo que sí, porque... Al... Al 2... Al 2 sube... 99 puntos Oh, casi es de Rachs ¿Cuál será el morado? ¿Cuál será el morado? ¿Cuál será?